¡Hola, vi! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Soy Annie Martínez y hoy en la sección de teorías les traigo la de... Abby de Turning Red. Es Boo de Monster Sync. No puede ser. ¿Ustedes creen que es real o no? De todas formas, se los voy a contar. Empecemos. Ah, antes de que empiece, dale manita arriba, suscríbete, activa la campanita, comenta y todo lo que quieras. Empecemos, por favor. Los fans de Disney creen y crean muchas teorías. Y esta vez la nueva película de Pixar, Turning Red, no es la excepción. Algunos creen que Abby, este personaje, es la tierna Boo de Monster Sync. ¡Oh my gosh! Red se convirtió en muy poco tiempo en la película favorita de muchos. Y los personajes tienen mucho que ver. Claro, además de la trama, ¿eh? Uno de los más queridos es la niña coreano-canadiense Abby Park, la divertida y extrovertida amiga de May. Seguramente la recuerdas con esta cara. Abby es tan querida por los fans que han creado cuentas de TikTok dedicadas a ella. Pero eso no es todo. Algunos creen que Abby es la pequeña Boo. Vamos a ver por qué creen esta loca teoría de ella. La primera que se dice es que Abby se parece mucho a Boo físicamente. Como si se tratara de una versión un poco mayor de ella. También cuando su amiga May se transforma en un enorme panda rojo, Abby la abraza emocionada. ¿Recuerdan a Boo abrazando a Zully? Es muy parecido. Lo que se dice es que al parecer eso lo hace inconscientemente porque le recuerda a su amigo gatito. Pero eso no es todo. Si ponemos atención a la ropa de Abby, tiene unas florecitas que se parecen mucho al diseño de la puerta de Boo. ¿Casualidad? No lo creo. No es cierto, sí puede ser casualidad. Esta teoría suena muy interesante y hasta parece real. Una se lo cree, ¿verdad? Pero adivinen qué. No es real. Yo aquí viniendo de sentirles todo. ¡Es mentira! Déjame explicarte por qué. Primero que nada, el nombre verdadero de Boo es Mary Gibbs. Nada que ver con Abby Park. Otra diferencia es que Boo tiene ascendencia latina, mientras que Abby tiene ascendencia asiática. Sin embargo, la mayor prueba de todo esto es que la película de Red transcurre en el año 2002. Mientras que Monsters Inc. transcurre en el 2001, donde Boo es una bebechita. Entonces no tiene mucho sentido. Bebé, adolescente. Así que es imposible que sean la misma. Pero esta no es ni la primera ni la única teoría que se ha sacado acerca de Boo. Ella pasó toda su vida buscando la manera de volver a ver a su amigo. O sea, toda la vida estamos hablando de que envejeció haciendo eso. Por esa razón comenzó a investigar cómo funcionaban las puertas que abrían los portales al mundo de los monstruos. Y al parecer con el tiempo logró obtener el poder de las puertas. Así que en algún momento ya viejita se teletransportó al pasado hasta la antigua Escocia. Donde se convirtió en la bruja que vemos en la película de Valiente. Por eso tiene el poder de la puerta mágica para cambiar toda su casa. Y aparte está obsesionada con los osos porque le recuerdan a Zully. Y la prueba más grande es la figura de madera que tiene en forma de Zully. Tiene sentido, ¿no? Esta teoría es muy loca, pero mucha gente cree que es real. ¿Ustedes qué piensan? Aunque la teoría de Abby y Boo no sea real, aún existen muchas teorías que parecen serlo. Pero Disney ni Pixar lo han confirmado. Un ejemplo es la teoría de que todas las películas de Disney y Pixar están conectadas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Te gustaría que haga un video acerca de eso? ¿Qué otra teoría sobre películas de Disney te sabes? ¿Quieres que hable de alguna en especial? Por cierto, he hablado sobre que Rapunzel es la madrastra de Cenicienta. ¿Lo creen? Pueden ir a ver ese video. No se olviden que pueden encontrarme en todas las redes sociales como Ani Martínez, Ani MXTZ, Instagram, Facebook, TikTok, Guay y donde quieran. No se vayan. Si ya se los dije al inicio del video, ya lo sé. Pero se los recuerdo. Si no se han suscrito, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Comentenme de qué personaje les gustaría que hable en el siguiente video. Y denle manita arriba. ¿Ya lo dije? ¿No lo he dicho? No importa. Denle manita arriba si les gustó este video. Compartan y todo lo que se hace aquí en YouTube. Bye, bye.